Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nene Casper, sean todos bienvenidos. Hay dudas sobre este adelanto para las becas Benito Juárez, para pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, este adelanto que anunció el presidente y también la secretaria de Bienestar. Recordemos que ya dimos calendarios de la entrega de la de la entrega de pensiones, de la entrega de becas, entonces, pues también ya están saliendo algunos medios, están informando que se están suspendiendo estos adelantos, pero aquí les tengo la información, se están adelantando o no están adelantando, se van a suspender o no se van a suspender estos programas debido a la veda electoral por la revocación de mandato que ya inició esta veda electoral el 4 de febrero del 2022. Bueno, amigos, recuerden, los invito a que me regalen un like, a que se suscriban, ya que toquen la campanita de notificaciones para que sean más informados. Iniciamos, amigos. Vámonos a esta página oficial de el INE, vamos a compartirles qué es lo que menciona el INE, qué es lo que está mencionando, aquí estamos en este comunicado que dio a conocer y menciona lo siguiente, dice, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse, pongan mucha atención, la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, es decir, desde el 4 de febrero hasta el 10 de abril del presente año. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro entre de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su postura sobre la revocación de mandato, siempre y cuando no contraten propaganda en radio y televisión. Menciona aquí el INE que simplemente en este comunicado nada más da a conocer que se suspende la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, ¿ok? El presidente del gobierno de México tiene prohibido suspender la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Quiere decir que el presidente no puede dar a conocer los trabajos que está haciendo, no puede dar a conocer sus proyectos, las obras que está haciendo, pero no menciona, no menciona que deben de suspenderse la la entrega de estos apoyos, la entrega de las becas, no menciona el INE que deben de suspenderse, la entrega de estos programas de bienestar, programas sociales a la ciudadanía. Sabemos que estos programas pues ayudan a la ciudadanía, sabemos que estos programas ayudan a los mexicanos, ayudan a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a estudiantes de bajos recursos económicos, a todos esos jóvenes de construyendo el futuro, a esos universitarios también de bajos recursos. Entonces, el INE no menciona que debe suspenderse esta entrega de programas sociales o programas de bienestar a la población. Eso no lo menciona el INE. Y vamos a ver qué es lo que dice el presidente en esta mañanera del 7 de febrero de 2022 para también salir un poco más, un poco más de esta duda, si se cancela o no se cancela la entrega de estos programas de bienestar. Bueno, y luego nos vamos para tanto. Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Blocks y México Informa. Presidente, sé que ya ahorita comentó al inicio de la conferencia de prensa el tema de la veda electoral. Solamente preguntarle, bueno, no quiero que profundice por la situación, preguntarle si ustedes ya saben si hay un marco jurídico que va a afectar la entrega de los programas sociales. Estamos ahora haciendo una consulta y a lo mejor vamos a formalizar un recurso para que el Poder Judicial nos aclare qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Vamos a hacer, vamos a procurar ser muy claros. Por ejemplo, lo de la entrega de los recursos de los programas. Ya se decidió entregar por adelantado. pero hay otras cosas. Obras, este, las giras. Bueno, necesitamos preguntar qué puedo hacer el día 21 de marzo. Exacto. Porque se va a inaugurar el aeropuerto. Entonces, puede ser que se inaugure sin que yo hable, o que no se transmita nada. Sería, este, con medios de comunicación. Pero todo eso nos los, este, podrían explicar, ¿no? Sí. Bueno, sé que el día de hoy se publica, ¿no? El, el, bueno, el acuerdo que se colocó en el INE y ya se estaría colocando en el diario oficial de la federación y ustedes ahí, desde ahí partirían a revisar todo. Sí, yo creo que ya es desde hoy. Sí, claro. Por eso no, este, no tocamos nada. Perfecto. Aunque, este, complicado, por eso queremos saber para apegarnos. Sí, pero a lo mejor sin medios, nada más de supervisión, que vaya yo a las obras. Sí, medios. Lo vamos a pedir, se va a pedir un recurso, o sea, se va a elaborar un recurso para, este, que nos aclaren bien y se defina bien. No, yo creo que es el Poder Judicial. Eso lo están viendo los abogados, lo está viendo Adán, el secretario de Gobernación, con la consejería jurídica. Bueno, amigos, como escucharon aquí, el presidente menciona que los programas ya se van a adelantar y también menciona que pues no sabe qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. van a solicitar un recurso para saber bien qué es lo que ellos pueden hacer como gobierno, qué es lo que puede llevarse a cabo, pero no menciona nada que se suspende la entrega de estos apoyos. Él mencionó que ya, por eso se están, se van a adelantar los pagos de las becas, los pagos de estos programas de bienestar. Así es, amigos, así es que él no puede hablar ya ahorita, ya nada, ya no puede hablar nada de que va a ayudar, de que están saliendo los apoyos, de que está haciendo obras, ya no puede decir eso el presidente, por eso él se está, se está, este, midiendo, está respetando, está tratando de llevar a cabo esta veda electoral, respetando los lineamientos, por eso están solicitando, va a solicitar por medio, por medio de la Secretaría de Gobernación, qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer el presidente, porque esta revocación de mandato es un, un acto, un acto histórico que se va a llevar a cabo en México, porque nunca se había llevado a cabo una revocación de mandato. Así es que, pues, amigos, hay que estar al pendiente, hay que estar al pendiente para cuando salga una información oficial, qué pasa, se van a, se van a suspender o no se van a suspender estos apoyos del bienestar. Recordemos que estamos en la segunda semana de febrero, también nos pueden compartir en los comentarios si alguien ya recibió su apoyo, más los, los becarios que ya, eh, que ya estaba programada para la segunda semana de febrero. Entonces, amigos, compártanos también quién ya está recibiendo su apoyo y quién todavía no lo recibe para saber, para saber y así informarnos de qué estado son, si es de que ya recibieron y también si no han recibido también, compártanos de qué estado son para que, eh, se vaya corriendo la voz aquí entre, eh, entre todos por medio de estos videos, ¿ok? Bueno, soy su amigo Heriberto Carvajal, muchas gracias, son todos bienvenidos a este canal de Casper, si no se han suscrito, los invito a que se suscriban y a que toquen la campanita de notificaciones para que estén informados. Muchas gracias por su like, muchas gracias por compartir y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, espero que haya sido útil esta información para todos.